Petro publicó video de la marcha del 21 de abril contra su gobierno en la Plaza de Bolívar para hacerla pasar como la del primero de mayo. Una particular publicación realizó el presidente de la república Gustavo Petro en sus redes sociales, la cual generó revueno a propósito de la marcha del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En su cuenta personal de X, ante Twitter, el mandatario colombiano posteó un mensaje en el que decía, no se olviden que no se lo teman a quien pueblo se hace poder. Lo curioso es que iba acompañado de un video el cual obedecía a las históricas marchas que se registraron en contra de su gobierno el 21 de abril de la Plaza de Bolívar, y no de la movilización del primero de mayo. Sin embargo, parece que el jefe de estado se percató el error que cometió y posteriormente eliminó el mensaje que publicó en su cuenta personal de X. Esta situación no fue la única ya que, en otra publicación en la red social X, ante Twitter, también dejó en evidencia lo que calificaron como una mentira del presidente Gustavo Petro, quien el miércoles de esta semana quiso destacar una fotografía de la marcha del primero de mayo en la ciudad de Pasto, pero al parecer fue sacada de otra marcha del 21 de abril de 2021. Así lo dejó ver una publicación de una internauta en la misma red social donde compara las dos fotografías. Una publicada por el mandatario este miércoles que acompaña con el mensaje, gracias Pasto, los vientos de azul traen cambio, y otra de Colombia despierta del 2804-2021. Miren cómo son las mentiras de Petro, vean la foto que usó, por favor replicar para que vean cómo engañan a Colombia, señaló Luis Aníbal Rincón. En otro trino, con las mismas fotografías se escribió, miren cómo Gustavo Petro no sólo se apropió de Día del Trabajador, sino que publica imágenes que no corresponden a las fechas. Con ustedes la realidad de cómo engañan a su público ideologizado. Las imágenes por lo que se puede observar son idénticas, en ellas se muestra un punto en el que resalta un concesionario de vehículos y al frente una gran aglomeración de personas en una vía de doble sentidos, la cual se encuentra totalmente copada por la ciudadanía.